¡Hey! Buenas a todos mis pequeños cazadores Volvemos de nuevo a mi canal Y en esta ocasión Tengo que coger aire porque me acabo de levantar No hombre Básicamente volvemos a el show Que lo dejamos la última vez en el directo ¿Vale? Estuvimos en directo Grabando este juegazo Y lo dejamos por aquí, la verdad Que en el cual tuvimos que cambiar Armas, tuvimos que hacer un montón de cosas Que no hayas visto en directo, les recomiendo que lo veas Lo va a ver muy pixelado, pero me he enfrentado A un ejército que lo habéis visto todos ¿Tengo la armadura bien equipada? Sí, tengo la armadura Hemos tenido que volver a recoger la armadura y todo Hemos vendido la armadura esta chetada que teníamos Buah, hemos hecho Un montón de cosas, ¿vale? Entre otras, estos nos parecen Zombies, y con esta arma Me siento muy poderoso, la verdad Porque la mira Tal como la tengo, es impresionante ¿Vale? Ahí solamente tenemos a uno Creo yo, que teníamos a uno Solo, digo No, tenemos dos Vale, uno menos Sí, lo que tú digas Vale, se supone que son zombies ¿Vale? Se supone que son zombies Ah, pues no, estos no son zombies Estos son cabrones De los buenos Pues nada, estamos grabando Volvemos de nuevo con esto Hemos estado en el directo grabando esto Hasta que surgió un bug Que probablemente, si el bug continúa O intento repararlo Y me paso esto, si fuera de cámara y tal Para que no Para que no sea tan tedioso Porque creo que esta es la penúltima misión ¿Vale? Creo, creo Porque me están dando mucha información y cosas así Pero si seguimos como vamos Probablemente eso No lo pasamos enseguida Lo veo bien Es que hay veces que no lo veo bien Porque me está dando la luz Ya lo dije en el directo Que no podía Que no conseguía ver las cosas bien Y hay francotiradores ¿Vale? Hay francotiradores Que me están tocando un poquito Lo que viene siendo las narices ¿Vale? En todas las zonas Aquí hay uno ¿Vale? Coño ya Todas las tonterías Y normalmente suelen dejarme casi sin vida ¿Vale? También cambiamos También cambiamos algunas cosas Cambiamos algunos artefactos Por otro artefacto Fue un artefacto Solo cambiamos solo un artefacto Por algo bastante mejor Espérate, espérate, espérate Que os estáis emocionando un poco conmigo Ahí os estáis cebando Sí, en el capítulo anterior O sea, no en el capítulo anterior Sino en el directo En el directo ¡Uh! Me mataron un huevo de veces ¿Vale? Porque como ya os comenté Tenemos que enfrentarnos A un ejército entero Y no es broma ¿Vale? Los que estuvieron en el directo Ayer Vieron Lo que me tenían que enfrentar Cada vez que estaba fuera de cámara Y fue Fue Eso lo más asqueroso Que hice En todo lo que me he llevado De juego Os soy sincero Vaya Coño ya Con las tonterías Nivel de la nación Se necesita protección Para poder pasar Sí Tranquilo Que yo me protejo Bien Otro zombie Aquí hay muchos zombies Tanto zombies Como personal Como personal normal Enemigos normales ¿Vale? Que te puedes encontrar Perfectamente ¿Dónde? ¿Dónde? Se supone que lo tengo Justamente delante Vale Pero con estas armas Un tiro en la cabeza Y va que chuta ¿Vale? Descubrimos también Que había que Que había que ir Por aquí Por el camino normal ¿Vale? También es lo que os he dicho Descubrimos también Que había que coger Por el camino Por caminos normales Que fue Fue una putada Fue una putada Cuando lo tuvimos que descubrir A las muy malas Me asusté un poquito Bastante Eso también hay que decirlo Todo Pero nada Esto es fácil de matar Ahora con Con el arma que tenemos No veo al enemigo Ahora mismo Si, si Lo que tu digas Pero dime donde estás Es que no lo veo Lo bueno es que Nos hemos quitado Mucho peso de encima Nos hemos quitado Armaduras que no me valían Para nada Siendo sincero O sea, si cogemos Por el camino Hay muchas más posibilidades De que te vayas a tragar La radiación Para ti solo O sea que hay que ir Por fuera del camino O por dentro del camino Que también te vale Aquí por ejemplo No hay radiación Hay tres enemigos Justamente más delante Aquí tenemos Muchas anomalías Buah Eh Va a ser un episodio Entretenido Voy a intentar hacerlo Coño ya A la última bala Siempre funciona A la última bala Tenemos que ir con No sin miedo Coño Toma por culo Vale Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? Vale Otro menos Coño Vale Vamos bien Es lo bueno que tenemos De tener estas armas ¿Vale? Es que Ya lo he dicho En un montón de capítulos Había que cambiarlo Y esta arma es muy buena Vale Esta arma es muy buena Hasta que encuentre otra mejor Vamos, que había por ahí También francotiradoras Pero al fin He dicho que no la iba a coger Porque Es jugársela mucho Vosotros sabéis Vosotros sabéis Que se acercan muchísimo también Tocan muchas veces Las narices Los enemigos y tal Y no me apetece jugármela La verdad No me apetece Tenemos que también Tener en cuenta Que no puedo matar Solamente a los enemigos En base a pistola ¿Vale? No me da la gana Básicamente Porque me toca un montón Las narices Hostia Me ha doliado Me ha doliado Eh, eh, eh Tu, tu Vale Aquí también De aquí venían Un montón de enemigos también Bueno En general Que no ha visto La Todo Todo esto Quien no lo haya visto Pues puede ir al directo Y verlo Pero eso sí Os digo Se buguea O sea No sé qué coño pasó Que se me crasheó El juego en una parte Que espero que no vuelva A crashearseme más Hay una torre por aquí Hay una torre por aquí A lo mejor lo he matado Sin querer De un tiraco No, ahí está Mira El puente Vale Fuera este No me pille No me pille recargando No me pille recargando Cabrón Vale Creo que se ha muerto No lo sé No estoy seguro Hay que aguantar Con esta armadura Como algo Coño Otro menos Que antes de gastamos Un montón de balas Vale Creo que se está muerto Eso es un rayo Que está disparando Al enemigo Bueno Un rayo Que es una anomalía Vaya Uf Menos mal Que me encontré Muchos de estos Hay muchos francotiradores Como ya os he comentado Hay un montón Ahí de tío No veas tú La que me lia No hay nada mejor Que la cobertura Sin cobertura Es Vamos Es la estrategia perfecta Despistas al enemigo Y pua Lo que no entiendo Es como ellos Pueden aguantar Sin mi traje Pueden aguantar Todo lo que yo estoy aguantando Y No sé No sé A mí me flipa Y aquí no hay nada Genial Era lo que yo estaba deseando Que no hubiera nada Bueno Vamos a seguir Aquí hay un rayo Como os he comentado Que se ha tragado Un enemigo Vamos a ir a una zona Donde me asusté Y grité como una perra ¿Vale? Estamos intentando hacerlo Lo más rápido que podamos Esto sin bromas O sea Como ya os comenté Y grité como una perra Habría que pasar por aquí La verdad Espérate Vamos a comprobar Si se puede pasar por ahí O sea Vimos que había un Una cosa por aquí Un puente Pero no me van a dejar pasar Me lo imagino No Es que descubrí un truco ¿Vale? Mientras estaba Mientras No estaba No estaba de directo ¿Vale? Pero encontré un truco Bastante interesante Uh Así que eras tú Un truco bastante interesante Que era Que era Si le pegabas tiros A algunas cosas Abría la puerta Y otras cosas No Y claro El puente no se va a abrir Hay que seguir el camino A ver que hacemos A ver que se me ocurre ¿Vale? Cuando lleguemos al punto Pero espero Por favor Que no se me mueve otra vez No veo ningún enemigo ¿Vosotros lo veis? Están un poquito alterados Todo se ha dicho Coño Muérete ya Vale 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 Nos encargamos Del que está lejos Nos encargamos Del que está cerca Nos curamos Para que no nos pase nada No lo he guardado Así que tendría que volver Desde el principio Uh Vale El francotirador eliminado Nos damos una venda Para curarnos un poco Otro menos No sé si le he dado realmente O sea Ahí He hecho otro menos Pero porque me ha salido de la punta El que está ahí escondido Me dio un montón de problemas En el directillo Ay Vale Nos damos con esto Vale Otro menos Y ya está Ya está Por culo Vale Bien Cargamos Nos estamos quedando sin munición Y tenemos que entrar en un laboratorio La verdad Mucha confianza Lo tengo en mí mismo Ahora mismo Tengo Tengo muchas inseguridades En mi propio En mi propio bien Necesitar Vamos que yo no sé Cómo la pude liar tanto En su momento La verdad En el directo estaba investigando Porque era un directo Y tenía todo el tiempo Que yo quisiera y más Pero aquí ahora No puedo liarla tanto Porque como es un Vale Este se subió aquí arriba Y punto Vale Hay un francotirador allí Vale La vamos a ir guardando por aquí Vale No es que vayamos a terminar el capítulo Sino Lo guardamos por seguridad Siempre Aquí hay uno Oh Alguien me ha disparado ¿Dónde estás? Le he dado Vale Ahora sí lo he matado Joder Me encanta cuando Y esto va a sonar mal Cuando estoy químicamente mal Porque me da como más Porque puedo verlo mejor La verdad Vale Lo menos por aquí Joder Otro menos Otro menos Joder Y por aquí tenemos Atacar de derecha Es una mala idea Vale Ya lo hemos enterado Que atacar de derecha Es una mala idea Así que nos vamos a acercar por aquí Para quitarnos ya Al enemigo este de en medio Que tiene que estar por Oh chaval Chaval Me estás tocando un poquito Lo que viene Si no las narices Ah que se me ha Se me había bloqueado Tío Se me había bloqueado El arma Me cago en su crudo Por cierto He descubierto Lo que le pasaba A mi mando Vale Y es que Está fallándome Está fallándome El adaptador Vale Del cable Entonces se me está Como desconectando Y conectando A la vez Vale Joder Que violencia Me tengo que quitar De aquí Vale Franco tirador Fuera Eliminado Vale Nos ponemos esta Para que tenga otra Me Ay Vale Vale Tengo que tomármelo calmado Como no me lo tomé calmado Como no vaya tranquilo Me van a seguir Me van a seguir aniquilando Vale Me hace gracia Vale Porque os digo Os dije No necesito la francotiradora No necesito la francotiradora Y ahora la estoy viendo en mucho uso Siempre me pasa lo mismo Me parece súper correcto Lo que acaba de pasar aquí Vale 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 En el camión hay Cosa mala Intentan rodearme Para poder Dejarme Fuera de servicio Uno ¡Aaah! ¿Ese de dónde ha salido? ¿Ese de dónde ha salido? Dios Que grito más de macho No sé si le he dado No sé si lo he matado No Ahora lo descubriré En cuanto me dé un balazo Creo que sí Es que el camión No es el único sitio Donde puedo comer Coño Uno menos ¡Hostia! Otro menos Amigo mi ¿What? Morir, morir y morir Es el único título Que se me ocurre ahora mismo Es el único título Que se me ocurre ahora mismo Morir, morir y morir Pero como ya está utilizado No puedo usarlo O sea, está utilizado en mi canal Quiero decir Ya en otros Lo puedo utilizar Pero vamos Si mi canal ya está utilizado La gente va a pensar Que tengo muy malas ideas Vale Vamos a ver Si los vemos A estos por aquí Que bien me vendría ahora Una granada Tengo granadas A todo esto No tengo ni una sola granada Voy a imaginar Que lo he matado Venga chicos Estoy aquí Venid a por mí No sé que eran Que no los he visto Ya de 20 veces Que me han matado ¿No? ¡Salid! No, no quiere salir ¡Salid! Esconderme en la casa Antes de que me partan El cuello Vale, uno menos Vamos a ver Siguiente Vale, ese se está escondiendo Por aquí Saldrá por aquí Me están hablando Por el móvil Ahora mismo No sé ni quién es ¿Quién coño Me puede hablar Por el móvil Ahora mismo O sea ¡Hasta ahora! ¡Pu! He matado a uno sin querer Que no debía Vale, perfecto Y este no me había dado cuenta yo De esto Vale Dadme toda vuestra munición Cacho perras Por aquí Este sí tenía Este también ¡Uy! Qué gusto Cuando te entra Toda la munición de golpe ¿Cómo le ha suena eso? Vale He hecho todo esto Vamos a ver A ver si tenemos algo Aquí nada Aquí sí Un poquito de comida Que tampoco viene mal Y avanzamos La cosa se está empezando A poner naranja No sé si lo estáis viendo De que la cosa se empieza A poner naranja Eso significa Que estamos entrando Ya en la zona Donde tenemos que entrar ¿Vale? Creo que es por aquí Donde tendríamos que ir Si no estuviera Las escaleras rotas Que yo no sé Cómo ha subido Entonces La persona O sea Es que hay que entrar Por aquí Más o menos Hay que entrar aquí ¡Uy! Hay que entrar por aquí Tío Es el problema Pero yo no sé Cómo subirme ahí Bueno Nada Aquí va a empezar ahora A ponerse las cosas Naranjillas ¿Vale? Eso significa Que va a empezar aquí La fiesta Gorda 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 O sea Cuando me estoy asustando Antes de nada Voy a mirar Porque es que No sé quién coño Me ha hablado a mí ahora ¿Qué ha pasado? Vale Nada Ahora miraré Vale Vienen aquí Eso no es un zoo Qué miedo me dais Hijos de tú Sí No es muy No es profesional de mi parte Mirar el móvil En mitad de un vídeo ¿Vale? Pero Como ya estoy tenso Porque esta es la zona Donde me acojoné En el directo Pues Como que quiero calmarme ¿Vale? Quiero Estar tranquilo ¿Qué hacéis? Vamos Que no queréis que dispare ¿No? Lo marrimos Ahora lo he entendido Porque me han lanzado Los barriles Ven aquí Ven aquí ahora Coño Que te estoy dando Vale Uno menos ¿Le habré matado? Sí Con las últimas balas Qué bueno Ouch Es que en el directo No pasó esto En el directo Nunca pasó esto La verdad Por eso de repente No voy a gritar Vale O sea Si alguno de vosotros Está esperando Que venga a gritar Como una maricona No lo pienso hacer Hubiera estado bien Que uno de ellos Hubiera muerto La verdad Según dices Te vuelves loco Si Si entras aquí La verdad No te vuelves loco Simplemente me Pues nada Mutantes que en realidad No están ahí Vale Es aquí Donde tengo que ir Hay que ir con mucho cuidado Uno menos Otro menos Bien Fácil Hay que entrar Pero no sé Pero no sé cómo Es ese Es ese El que Ese como me pille Se me buguea Esto que es una Alucinación También o qué Ah un francotirador Tienen las francotiradoras Estos tíos ya Vale Tengo que entrar ahí dentro El problema es ¿Cómo? Vamos a ver si Investigamos un poquito A ver si Encontramos cómo Entrar o algo Estaría bien Vale No hay nada aquí Coño ya Coño ya Joder What? 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 ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué haces tú ahí? ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? ¿Alguien me lo explica? No No, 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 no No vuelve No Me cago en Suprima Vale Francotirador eliminado ¿Cuántas veces me tienen que matar? Venga Hacemos así ¿Me han visto? Me voy hacia atrás Uy Vamos hacia atrás Nos ponemos aquí Venga Los warros Oye Esta arma no sé por qué ahora me está fallando tanto No sé por qué me está fallando ahora tanto No tengo ni idea Vale Eliminado uno Ahí hay otro Otro menos Ah, no, que hay aquí otro Otro menos No estoy entendiendo muy bien ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Vale? Porque ahora de repente me han venido enemigos de otros sitios No dejo de morir, tío ¿Cuánto tiempo llevamos de grabación? 24 minutos Y estamos aquí todavía Me he intentado dar prisa Y al final Tontería pareada Hoy no es un buen día Vale Uno menos Dios, que bien me vendría Vale Esto no me vale Palabra que tengo Es súper obvio No esconderse Y que no te dé ninguna bala Y cuando No pasa nada ¿Vale? No tenemos ningún problema Simplemente te puedes cagar en su nación Siete veces Por ahí, más o menos Y tú tranquile De tranquileo, eh Tú de tranquileo Nada, vamos a intentarlo una vez más Y si la cosa se vuelve a complicar otra vez Lo dejamos Lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Lo dejamos por aquí Y ya lo volvemos a intentar en otro momento Porque si sigo así Si sigo así Me voy a volver loco Y van a pasar cosas terribles Y yo no quiero que pase ninguna cosa terrible Vale, aquí tenemos Hola chicos ¿Qué tal? Venga, volvemos hacia atrás No, volvemos hacia delante Que no hay Aquí está Vale, perfecto Y ahora volvemos hacia aquí Nos escondemos aquí Uff Nos metemos una inyección Sí, a ver Es una estrategia bastante guarda Pero efectiva Joder Aquí no se muere ni el tato ¿Han venido más? No, hay tres solamente delante Vale, otro menos Joder, que no lo mato, tío Vale ¿Todos eliminados o viene alguien por aquí? En cuanto terminamos Esto lo guardamos, ¿eh? Esta de aquí hay que guardarla Esta de aquí Hay que guardarla Porque si no Otra vez Vale, ya hemos terminado Bien Bien trabajado Bien Ahí Vosotros dame toda la munición Que era mía Ya está Estos eran todos los enemigos que había No había más Me parece muy extraño Pero bueno Voy a pillarme Porque siempre acabo arrepintiéndome De que necesito una granada ¿Sabéis? Voy a guardarlo aquí Que ya sabemos Que no Que no me... Que no Que esta parte me cuesta un montón Y paso Lo guardo por aquí Y ya Si eso Si lo dejamos ahí Pues lo dejamos ahí Pero volvemos En esa zona Que no nos toquen las narices Ya volvemos otra vez Con las Alucinaciones Vale Perfecto Empiezo a pensar Que el punto de mira No me sirve Para absolutamente nada Disparad Ah vale Que este es uno normal Vale Uno menos Otro menos Estoy cansado ya ¿Sabes? De las tonterías Estas Y encima No sé Tengo una ventaja De que estoy Encima de ellos No sé Como no se estaban cubriendo Ni nada Ha sido súper fácil Vale Se me ataca el arma Pero bueno Me vienen en cámara lenta Os habéis fijado No sé si os habéis fijado Pero me vienen en cámara lenta Uy No Sí He intentado pasar por aquí No Aquí vayas Tú eso Tú sigue apuntando Por detrás Me está encontrando Mi personaje se está encontrando Un pelín mal ¿Eh? Y te adopto Vale Ese tío está con la francotiradora Así que hay que tener cuidado Vale 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 Yo Coño Ya Toma por culo Este ¿Tienes algo? Oh Pero comida Aquí está Si no me dan esas cosas Podré estar normal Pero si me siguen atacando esas cosas Un jabalí ahora Claro que sí Vale Bien Tiramos por delante A ver si por ahí está la entrada Porque si no No tiene sentido Estoy teniendo un mal Presentimiento Tío Porque como me de muchas veces Esto tengo Tengo la sensación De que me voy a encontrar Super mal La verdad De que se me va A glitchear el juego Otra vez Ups ¿No hay un poquito De mucha gente aquí? Ah Pero vosotros No os enfrentáis A vuestros espíritus Así en plan Mira Son crueles ¿No? Dios 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 ¿Qué cojones acaba de pasar? O sea Vale Tenemos que entrar por ahí Pero hay que entrar corriendo Es decir Que hay que matar al enemigo antes Eso hay que hacerlo en el próximo capítulo Porque ahora mismo No podemos O sea Ahora mismo me pilla el tiempo muy mal Y no puedo ¿Vale? ¿Qué digo yo? No No puedo No puedo Es que ¿Veis? ¿Habéis escuchado ese sonido? Se me ha vuelto a desconectar el mando Sin motivo aparente Pues bueno chicos Vamos a ir dejándolo por aquí Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dale a like, favoritos, comentad Suscribiros si no lo estáis Y si compartéis este vídeo Haréis felices A un pequeño cazador Venga Hasta luego Y ya no se cliché a más